Hello, hello my friend. ¿Qué debo hacer? ¿Renombrar o editar mis archivos multimedia? Si quieres saber la respuesta, quédate en el siguiente video. Vamos con la intro. Ok, youtuber, ya estamos nuevamente por acá. Antes de iniciar quiero enviar un saludo muy especial a todos los seguidores de este canal, a todas las personas que constantemente me mandan saludos, que están dando like, que están comentando, que están compartiendo estos videos, que estoy sacando constantemente en sus diferentes redes sociales. Para todos ellos un saludo muy especial, gente que me escribe de Estados Unidos, México, Cuba, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Chile, Bolivia, Argentina, Brasil, España, Portugal, desde Italia, desde la China. De verdad, para todos, de verdad, un abrazo muy fuerte y unos saludos muy especiales para cada uno de ustedes. ¿Renombrar o editar? Debemos editar, pero renombrar están en el proceso de editar. Es una tarea que, como dicen los de teatro, es una tarea tras bambalinas. Son cositas que debemos hacer constantemente, pero que no se van a ver, pero sí nos van a ayudar y optimizar nuestro proceso o nuestro show como DJ. Muchas veces nos pasan información, llamo información, los archivos multimedia, MP3 o de música y video, que no está editada. Entonces, también hay ocasiones en que agarramos un CD y nos gustó cierta canción que queremos pasarla a MP3 o tenemos un LP y lo remasterizamos y lo queremos tener en MP3 para mantener esa canción ahí y utilizarla en ciertos momentos. Cuando pasamos esa información o muchas veces cuando nos pasan música, encontramos que el título aparece con track 05. De primera, lo que yo puedo hacer o lo que mucha gente hace es decir cambiar nombre y le colocan el nombre del autor y el nombre de la pista o inverso, el nombre de la pista y luego el nombre del autor o la banda. Listo, pero con los programas hay un problema y es que si no se edita, entonces la base de datos no va a estar óptima para un buen funcionamiento. Digo eso porque cuando cambiamos el nombre, después vamos, analizamos para que nos busque los BPM, el volumen, la nota K, pero después nosotros empezamos a utilizar filtros, empezamos a utilizar búsquedas. No nos aparece el archivo, es porque no hemos hecho bien el proceso de edición, entonces tenemos que editar y en este video pues les voy a enseñar por qué es importante editar y cómo hacerlo. Bueno, listo, listo, tenemos el archivo aquí, vamos a abrir virtual DJ y aquí ya nos aparece, si ustedes se fijan nos aparece con track 05. Si estamos tocando nosotros, si está tocando un DJ compañero, nosotros ayudándonos y ve esto, él va a decir, ¿qué canción será? La prueba, mira a ver si sí le gusta o no le gusta. Eso en un caso de que sea una canción, pero ahí son varias, si es mucha la música que tenemos así, de esa forma, pues va a ser muy difícil para nosotros saber cuál canción es cuál canción. Y empezar a analizar, a mirar, a cargar, esta canción sí, esta canción no, es pérdida de tiempo que lo podemos estar utilizando, mejorando nuestro espectáculo. Entonces, como ya hemos visto en videos anteriores, lo que damos es analizar y aquí en el editor de tag, virtual DJ, nos presenta qué información tiene. ¿Qué información tiene? La información del archivo es que es nombre track, el título track, del resto no tiene absolutamente nada. Listo. Esa misma información la encontramos nosotros simplemente dando clic derecho y diciéndole propiedades. Desde aquí podemos también renombrar y listo. Y aquí en detalles aparece también la información que no aparece en el tag. Entonces aquí nos va a aparecer, ejemplo, la duración, la velocidad, el bitrate, el título de la canción, el intérprete de la canción, el año en que fue grabada, el género. Como ustedes lo pueden ver, dirección del autor, el copyright a quien pertenece la canción, listo. Y aquí abajo nos aparece la información del archivo, o sea, lo que vemos acá, que es el nombre, que es tag 05, punto mp3, tipo de elemento, pues de sonido, la ruta, fecha de creación, fecha de última edición, tamaño, listo. Que ustedes se fijan, es muy diferente a una canción, ejemplo, este fue un mix que yo hice hace un tiempito. Y vamos acá. Tenemos el autor y el nombre de la pista. Vamos aquí a detalles. Aparece título, el nombre de la pista, autor intérprete, intérpretes, qué pena. Aquí aparece el año en que fue grabada, la duración, la velocidad en bits o el bitrate. Aparece la clave inicial, o la clave tonal. Aparece también las pulsaciones por minuto, que serían los BPMs. Modo protegido, no está protegido. Y aquí toda la información del archivo. Listo. Con esta información, o esta información es la que utilizan los programas, ya sea Virtual DJ, ya sea Cerato, ya sea Tractor, ya sea Rekordbox, ya sea PC DJ. La utilizan para buscar archivos. Cuando ejemplo, yo aquí en Virtual DJ, en la barra de búsqueda le digo, buscar DJ Favitriana. Si no aparece en la base de datos, en el tag, porque el busca del tag, no me va a aparecer la información, así yo tenga el archivo en el computador. Por eso es importante tenerla. Cuando hacemos filtros, o carpetas filtros, o carpetas inteligentes, tampoco va a aparecer ahí. Independientemente de que tenga nombre de artista, pero si no está bien editado el tag, no nos va a aparecer toda esta información, y no va a aparecer en las búsquedas que realicemos. Por eso es importante tener esta información muy bien editada. No es simplemente llegar y editar los BPMs. Entonces, ¿cómo hacemos? Vamos a hacer primero, renombrar. Cambiar nombre. Yo por aquí tengo el nombre de esa canción. Es esta. Copiar. Pegar. Listo. Bueno, aquí no nos ha actualizado. Vamos a cerrar. Vamos a abrir. Y ya nos actualizó. Ya nos separó artista y título. ¿Por qué? Porque él identificó que tiene un separador, que es este guión. Quiere decir que este es el autor y este es el título. Ya son procesos, digamos, que hacen los programados automáticamente. Luego de esto, lo que tenemos que hacer es, pues, analizar. Nos analiza, nos busca la clave tonal, BPMs. Y luego de esto, nos vamos al editor de tag. Si ustedes se fijan, Virtual DJ automáticamente nos colocó el artista y nos colocó el título. Algunos softwares diferentes a Virtual no hacen este proceso, a menos de que uno le dé la orden. Él lo tiene automático porque yo ya lo he configurado automático en videos anteriores. Entonces, he explicado cómo hacerlo. ¿Listo? Pero hay información que no ha llenado total. Entonces, ejemplo, el año. Entonces, tengo que decirle 2018. Un ejemplo. El género. ¿Qué género es? Entonces, Electro. ¿Qué otra información hay que llenar? Nada más. Y decirle aquí, escribir tag. Bueno, si tengo el álbum. El álbum. Y le doy OK. Esto toca hacer canción por canción. ¿Listo? Para que después cuando la busquemos, nos aparezca. Ejemplo, vamos a buscar Joe. Si usted se fija, es una de las primeras que nos aparece. Porque estaba en la misma carpeta. ¿Listo? Y ya después de esto, lo que queda es cuadrar de que la rejilla esté bien. Listo. Como lo dije anteriormente, esto es archivo por archivo. Pero hacer esto. Ejemplo. Si estamos arrancando o nos pasan una cantidad grande de música. Imagínese usted, por lo menos, la música electrónica. Editar y arrancar. Con todos estos archivos. Hay programas. Que nos permiten editar en masa. Y en el próximo video. Estén muy pendientes. Porque les voy a facilitar. O les voy a dar la información sobre un programa que es totalmente gratis. Que no es pago. Y que nos permite editar en masa la información de estos archivos. Entonces, muchachos, no se pierdan en el próximo video. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. No olviden dar manito arriba. Suscribirse al canal. Comentar. Compartir. Escuchar mucha música. Practicar. Pero sobre todo, pasarla muy bien. Hasta la próxima. Bye bye. No olviden. 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 Gracias.